¿Qué tal amigos de Fusagasuga? Mi nombre es Juan David Salazar, líder, coordinador y fundador del grupo de motociclistas de Fusagasuga, Ruth One. En este momento quiero pues saludar a todas las personas que nos están viendo y comentarles de qué se trata nuestro grupo. Nuestro club surgió con la idea de reunir a un grupo de personas que tuvieran en común esa pasión por las motos, esa pasión por viajar, por rodar, por conocer lugares diferentes. Y adicional a esto, también se nos ha presentado la oportunidad de poder ayudar a quienes lo necesitan a través de diferentes labores sociales. Llevamos más o menos nueve meses en funcionamiento aquí en Fusagasuga, la idea es seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos como club y que más personas se unan a esta causa, causa que ha beneficiado muchísimo a Fusagasugaños y aparte de eso, cada persona que pertenece a nuestro club ha vivido momentos inolvidables en cualquiera y en todas de nuestras salidas. Queremos hacer una invitación para que hagan parte de nuestro club. Para todas las personas que se preguntan qué hacemos nosotros como club, pues les comento. Hemos hecho diferentes labores sociales beneficiando muchísimo a Fusagasugaños y aparte de eso, en este momento, con diferentes líderes de los clubes de Fusagasugaños, hemos llegado a abrir una mesa de concertación, una mesa de diálogo con la administración municipal. Esto a raíz de la medida de provisión de parrillero que se instaló hace pocos días aquí en nuestra ciudad, en donde se prohíbe el tránsito de parrillero hombre en nuestra ciudad. Sin embargo, este tipo de medidas que se han venido aplicando en nuestro municipio no funcionan del todo bien. Y esa es la idea de nosotros como líderes sociales, demostrarle a la administración municipal de que existen otro tipo de medidas sin circunstancias. Es por eso que les queremos comentar a qué acuerdos y a qué tipo de negociaciones hemos llegado con la administración. Bueno, y para darle a conocer a todas las personas esos acuerdos a los que llegamos, tenemos un invitado muy especial y es el secretario de Gobierno. Señor secretario, muchísimas gracias por habernos la oportunidad de abrir esta mesa de diálogo y esta mesa de concertación con todos los líderes de los motociclistas de Fusagasugá. Y pues queremos que en este momento podamos socializar a todas las personas que nos están viendo acerca de esas medidas y a esos acuerdos a los que llegamos, pues dando como resultado algunos aspectos positivos para Fusagasugá. Bueno, buenas noches a todos los moteros. Frente a la situación de seguridad que estamos presentando en Fusagasugá, hay que recordar que esto es una medida de seguridad y no de movilidad. Por lo tanto, en conversaciones con los líderes de ustedes hemos llegado a algunos aspectos básicos, unos puntos de acuerdo. Entre esos va a ser algunas excepciones. Son para las personas en condición de discapacidad. Si es padre o hijo, tienen que acreditarlo con los documentos. No tienen ningún problema. Los estudiantes que estén debidamente uniformados en sus instituciones educativas. También así como una excepción en la vía panamericana, desde la Glorieta de Cucharal, pasando por el Indio hasta La Pampa. Vía Arbeláez y vía Pasca va a ser excepción. Y esto va a estar controlado por la Policía de Vigilancia y Policía de Tránsito. Me indico, esto es con el fin de brindar una seguridad adecuada. Va a haber unos pendones en cada uno de estos sectores que le va a dar más seguridad vial a cada uno de los ciudadanos. No obstante, la invitación a todos los moteros de Fusagasugá a que se vinculen a trabajar con todas las entidades para mejorar más seguridad en Fusagasugá, porque la seguridad termina siendo responsabilidad de todos. Muchas gracias. Por supuesto. Y precisamente la invitación para todas las personas que nos están viendo es que para que podamos llegar a más acuerdos como los que se han logrado hasta el momento, número uno, esperamos que todos los motociclistas que nos están viendo y todos los motociclistas de Fusagasugá porten su documentación. Es importante, como lo decía el señor secretario, para que puedan acreditar y puedan transitar con sus hijos o con sus padres, puedan hacerlo de una manera en que puedan acreditarlo con sus documentos de identidad. Es súper importante que porten sus documentos y que podamos de alguna manera ayudar a la administración en todo el tema de seguridad. Precisamente, él lo mencionaba, esto es una medida de seguridad, no de tránsito, pero precisamente queremos mejorar toda la seguridad de Fusagasugá con el acompañamiento y la ayuda de todos ustedes. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionarnos, el secretario de gobierno, es muy importante que todos los motociclistas sigamos esas indicaciones. De manera muy especial, queremos agradecerle a todos los líderes de Fusagasugá, los líderes de los diferentes clubes, como lo son los Street Girls, Ruta 40, Full Gas y todos los líderes sociales que nos acompañaron en este proceso. Ya que todas estas cosas buenas que se lograron con la administración y para los motociclistas de Fusagasugá, fueron en agradecimiento y en apoyo a todas esas personas. Un saludo muy especial para todos ustedes, espero que se puedan suscribir a este canal, ya saben, denle suscribir acá y también que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros compartiendo este video. Es súper importante que este tipo de información la conozca todo Fusagasugá. Todos ustedes les interesan estos temas y es importante que demos a conocer este video. Por favor, denle me gusta a este video, compártelo y que todas las personas se enteren de que existimos personas aquí en nuestra ciudad, que queremos ayudar a las personas y que queremos hacerlo mejor por nosotros. Bueno, y no hagamos como dicen algunas personas o como dijo un amigo, ese tal decreto de prohibición del parrillero no existe, porque sí existe. Lo importante es que podamos acatar la medida y podamos beneficiarnos de este tipo de acuerdos a los que hemos llegado con la administración municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!